¿Qué es la pandemia de las cosas que están pasando más y estamos aprovechando la pandemia para llegar a ellos con una serie de entrenamientos, capacitaciones que creemos que sean diferenciales y que generen mucho valor? Bueno, recientemente tuvimos un panel con Data Center Dynamics, por ejemplo, acerca de la situación de los Data Center y Hyperscale, cuáles son las tendencias en los próximos años. También estamos dando un entrenamiento en capacitación de marketing digital. Hoy en día, nosotros y los vendedores de nuestros canales no tienen la oportunidad que teníamos antes de salir a almorzar, de salir a cenar con un cliente, de interactuar. Entonces, la mayoría de las cosas son de forma digital. Entonces, no todos están capacitados en marketing digital. Estamos realmente enseñando las bases y fundamentos del marketing digital. Y Chile es uno de los países que, fíjate que a pesar de la pandemia, de las situaciones políticas que ha ocurrido, estamos teniendo un crecimiento fabuloso. Hoy ya, en los principales mayoristas que estamos, estamos en Ingram, estamos en Tecnoglobal. El market share, la participación de mercado que teníamos nosotros, era casi inexistente hace dos, tres años. Y hoy tenemos una participación de mercado bastante, bastante fuerte, donde nosotros somos un sólido número dos o estamos realmente batallando para el número uno de nuestro segmento. Entonces, el poder pensar que estamos creciendo dos dígitos y en algunas ocasiones en unos segmentos hasta tres dígitos en medio de la situación actual es bastante favorable. ¿Cuáles son los productos y servicios más demandados desde Chile? Realmente, la gran parte de nuestro portafolio está siendo hoy demandado desde los productos transaccionales. Y nosotros hoy, todos los productos transaccionales, en esto te digo, pequeñas UPS, PDUs, aires acondicionados de mini split, tipo mini split para pequeñas soluciones, nuestros smart cabinet. Todos estos se encuentran disponibles en Tecnoglobal, se encuentran disponibles en Ingram, en Anister y en todos los mayoristas nuestros mantenemos inventarios locales. La mayoría de ellos traen directamente todos estos inventarios de contenedores completos desde nuestras fábricas. Y hoy en día hay disponibilidad total. Estamos con un contenido muy completo de información acerca de todos nuestros productos. Yo y la página web de todos ellos, los resellers encuentran la mejor descripción de los productos, descripción completa, videos, fotografía, información, casos de éxito. Y estamos empezando a trabajar también con distintos canales de e-commerce en Chile para la gente que tiene acceso y que no puede salir, no está queriéndose acercar a las tiendas o comprar, quiere comprar de forma remota. Quería mencionar un poco la visión que tienen ustedes respecto de las proyecciones de mercado acá en Chile y cómo ven el 2021 respecto del tema de tecnología y información y en específico de los servicios que ustedes entregan. Sí, mira, una pregunta muy buena. El crecimiento de este segmento va a ser muy importante en los próximos años. Es un segmento en el que se espera crecimiento superior al 20-25% en los próximos años. Y esto está en parte beneficiado de tres grandes cosas. Una, la transformación digital. En la transformación digital viene todo el tema de inteligencia artificial, el tema de machine learning, el tema de automatización de edificios, automatización, edificios inteligentes, automatización industrial, ciudades inteligentes. Todo este tipo de temas en transformación digital en los cuales se ve un gran número de inversiones en Chile. Chile en los países que continúa, a pesar de las dificultades del último año, año y medio, habiendo una gran cantidad de inversiones en ese sentido. Entonces, todo esto genera una demanda mayor de infraestructura, una infraestructura que pueda soportar la cantidad más grande de datos. Al poner servicios de ciudad inteligente, servicios de seguridad ciudadana, etcétera, pues la cantidad de rostros y de imágenes que están capturando todas estas cámaras, todos sus aparatos, semáforos y cámaras vehiculares de velocidad que están capturando miles y millones de vehículos, de personas. Todo esto es una cantidad de información que necesita ser procesada en datos entre escadas con mayor consumo de velocidad, de energía y de procesamiento que requieren infraestructuras como las nuestras. Es un negocio bastante rentables, creemos que los márgenes son mucho más interesantes que los márgenes de otros segmentos tan competitivos que ya tienen márgenes bastante reducidos. En estos segmentos todavía hay márgenes bastante jugosos e interesantes para todos para que no los dejen sobre la mesa. ¡Gracias!